¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección Ideas del Cielo. Yo soy Karen. Yo soy Goyis. Yo soy Daniela. Y yo soy Sofía. Y el 13 de noviembre celebramos el Día de la Bondad. Y vamos a hacer piedritas de colores con clases escritas para animarnos a hacer cosas buenas. Así que pongamos manos a la obra para realizar esta manualidad. Ahora utilizaremos piedritas de río, pinturas aclíricas, pincel y un marcador color negro. Iniciamos pintando las piedritas de diferente color de la parte plana y así las 12 piezas. Para posteriormente escribir 12 frases que nos motiven a salir siempre adelante. Una de las frases pueden ser nunca te rindas, sé feliz, ama, ayuda, ser amigo, esfuérzate, sonríe y listo.